El alcalde de Yaisa y consejero del Cabildo, Oscar Noda, no ha visto con buenos ojos que la polémica subida de tarifas de los centros turísticos, en el caso de las Montañas del Fuego, de 12 a 20 euros, se haya hecho de una sola tacada. No hemos visto ese expediente ni analizado, pero cierto es que por lo que me dicen ni siquiera hay un estudio económico, o si lo hay no se ha aportado. Y luego creemos que primero que nada es una subida desmesurada, no estamos en contra de que se revisen las tarifas, se revisen las entradas y se puedan subir progresivamente, que es lo que planteamos ahora. Noda cree que esa subida repentina puede perjudicar al sector de los camellos, puesto que muchos turistas dejarán de montarse en los dromedarios para ir a las Montañas del Fuego y ahorrarse dinero. Lo que sí que nos preocupa a nosotros y en especial a mí como alcalde es el sector de los camelleros, es decir, si la subida es muy fuerte de la entrada a las Montañas del Fuego, una familia, por ejemplo, de cuatro miembros, va a priorizar entrar a las Montañas del Fuego y no ir a los camellos y no subirse a los camellos. Entonces yo creo que se debe tener ese consenso o esa explicación a todos los sectores y yo, por supuesto, todo lo que pueda afectar al sector camellar, pues estaré ahí presente, me preocupa, y estaré con ellos para intentar incluso tratar de tener una reunión, convocarlos y explicarles un poco. Unidos por Yaisa junto al PSOE han sido los partidos más críticos con esa subida de las tarifas en los centros turísticos. La dirección de los Centros de Arte, Cultura y Turismo justifica esa subida por el aumento de los costes de explotación de los centros debido a la inflación y a la subida de los sueldos de la plantilla de trabajadores que recoge el nuevo convenio para 2024.